Nuevo vídeo en plusvino.com, estamos últimamente que lo tiramos con el ritmo de publicaciones estamos en el restaurante Doña Juana de Utrera, los que nos venís siguiendo sabéis que últimamente hemos estado organizando aquí junto a Fran León un programa de catas, esta sería la noche de hoy va a tener lugar el paso del ecuador de estas catas tenemos una cata de vinos andaluces y lo que queremos hacer, bueno, pues con el pequeño vídeo de hoy es pues una pequeña, un pequeño sondeo de cómo está yendo la cosa que lleva adelante aquí muy bien y además vamos a probar aquí voy a probar yo mano a mano con Fran León este pedazo de vino andaluza, ahora mismo nos vemos pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Plus Vino aquí estoy con Fran León, don Fran, al verano me de saludable, encantado a punto está de comenzar la cata de vinos andaluces aquí en Doña Juana que además va a ir de la mano de Fran León que yo decía la semana pasada, le dije a todos los asistentes que íbamos a tener una cata de vinos andaluces hoy y además que la ibas a llevar tú que probablemente no había nadie en el mundo que supiera más de vinos andaluces que Fran León yo lo intento y la verdad que lo que más me llama la atención es que si tú crees que yo sé, yo sé que no sé nada fíjate todo lo que tenemos que saber de los vinos andaluces bueno pues además aprovecharemos, ahora vamos a ver con Mario que es el propietario del restaurante y decía que aprovechamos para probar uno de los vinos que se van a catar hoy que es un vino que, bueno, yo lo que me gustaría, Fran, porque yo no lo conocía bueno, lo conocía de oídas pero no lo he probado nunca que tú nos hablas un poco de él porque es que a mí me parece ya de principio la propuesta del vino es diferente correcto, mira, para que lo veáis fijaros que con lo más bonito 100% salema roble americano, seis meses con sus propias lías un viñedo oncológico tres tipos de suelo y una cepa que lo más que te da es un kilo y medio un vino casi sin sulfuroso recién sacado de la tierra y que nos expresa una cosa muy singular nos expresa notas olfativas de las salemas que desconocíamos por eso era muy importante traerlo a la carta de oro kilo y medio por ceba porque es una cepa muy muy vieja son 80 años de veje pero nos requita que de 80 años se pueden sacar 8 y 10 kilitos de una planta muy bien trabajada, muy bien estresada esto es, como sabéis, se llama un vino de garaje y además de la mano de dos emprendedores que por circunstancias de la vida tienen que trabajar en otros trabajos porque esto es una producción muy pequeña son apenas 6.000 botellas y en su tiempo libre lo apuestan por la tierra y apuestan por nuestras paridades este es el Garay Red correcto, Garay de bodega Garay y además el bodeguero siempre voy a dar un saludo Mario Garay que es un emprendedor y este ha comentado que tiene crianza en roble americano ellos hacen las vinificas y después separan en dos tipos de crianza una en roble americano y una en roble francés y en este caso hemos cogido la de roble americano el Garay Red es el roble americano y el Garay Blow en francés mi pronunciación buenísima es el que lleva roble francés el juego de palabras es entre el azul y el rojo entre americano y francés el vino en nariz ya te lo comentaba antes me parece bueno, mira el color que llevamos a la atención también es muy importante porque al tener muy bajo el nivel de sulfuroso tiene un punto de oxidación más alto de lo normal si, un donado ya si lo olemos empezamos a encontrar todos ahumados, salazones, se nota el fondo de las lías notamos la vainilla notamos la fruta tropical vamos, algo que viniendo de una salema no lo podemos ni imaginar y el de naranja, la de de la nariz sí, tricolor, sí, tricolor tiene muy bien como pomelo y en boca es un vino serio, elegante, seco vuelve el retrogusto de todo lo que es la madera, el pomelo, los cítricos las frutas, las frutas suavemente pasadas pero sin estar blanda del todo largo untuoso graso y que te dice te abre un mundo de maridajes completamente diferente con este vino blanco que te evoca precisamente a las carnes a la brasa y a las buenas parrillas el primer trago que yo le doy en mi vida a este vino me parece un alucinio me parece un vino como tú dices, muy elegante que tiene recuerdos quizás a en este caso tenemos al garay red sí pero recuerda esos grandes blancos con crianza por acceso el punto salino la sal no lo pierde o sea es que algo que muchas veces se escapa en nuestro vino andaluces pero que lo deben de llevar es la salinidad que tiene y tiene también frescura para hacer un vino sí, la acidez sigue estando viva me reconozco que si entre el azul y el rojo siempre le diga Mario Mario me bebo rojo y vuelo el azul pero yo creo que lo que tienes que hacer es comprar los dos y disfrutarlo porque cada uno en su momento igual que hay un momento en el que el rojo el rey te da esa frescura tal como vas avanzando la comida te va pidiendo el blue te va pidiendo el azul por su complejidad es un vino muy complejo pedazo de vino Frank, que precio tiene este vino en tienda digamos precio de venta público unos 9 euros 9 euros tiendas especializadas 9 euros me parece inaudito o sea baratísimo para lo que es es muy baratísimo yo creo que ellos están poniendo más en valor que ganando dinero vale además si me perdáis un momento una botella muy bonita me parece que la presentación merece la pena que la veáis ahora lo sacaré yo un poquito más de cerca con este lacre un poco ahí con una estética antigua diferente si yo creo que un poco que va con la personalidad del vino la estética Frank tu sabes que nosotros en Plus Vino no hay vino que probemos que no le pongamos una nota entonces vamos a parar tu y yo aquí un momento consensuamos una nota correcto y la soltamos muy bien bueno pues no nos ha hecho mucha falta consensuar nada Frank hemos estado aquí hablando y este vino tanto por relación calidad-precio como por singularidad como por ser realmente un producto único y como para empezar a ser un pedazo de vino hemos decidido darle un Osho Plus Osho Plus tanto tú como yo que ya sabéis que en esta carta de puntuaciones el Osho Plus quiere decir extraordinario memorable muy muy pocos vinos en Plus Vino creo que uno o dos en toda la historia de nuestra página tanto en vídeos como en los artículos se han llevado esta nota así que ya tenéis aquí otro más Garay Red muy pronto intentaremos traerlo en los vídeos de Garay Blue porque ya con esto me quedo extasiado y ahora vamos a ver si podemos hablar con Mario y que nos cuente un poco las impresiones de lo que está resultando este plan de cata Frank encantado a trabajar a catar vino ahí está y mucha suerte para la cata de ahora muchas gracias después de haber probado este magnífico Garay Red que yo todavía me queda aquí un poquito la copa aquí estoy con Mario Mario muy buenas noches que él es el propietario de este restaurante Doña Juana y un poco el que evidentemente ha hecho posible que estemos haciendo ese ciclo de cata que como decía hoy pasa a su Ecuador y yo lo que quería preguntarte Mario en primer lugar bueno felicitarte que es el cumpleaños hoy gracias feliz cumpleaños y en segundo quería que tú nos comentaras bueno desde tu punto de vista que cómo están yendo las catas qué te está apareciendo el programa un poco tu opinión al respecto pues las catas están siendo un éxito estamos saliéndonos de las previsiones y luego me llama la atención mucho este año también porque las estamos tematizando hoy tenemos la de los finos andaluces la semana que viene la de pasión y está repitiendo bastante más que el año pasado por ejemplo que también estuvieron muy bien pero el hecho de que hay una temática diferente atrapa al cliente y están repitiendo una y otra vez y viniendo un amigo, un compañero la verdad es que es muy bien la verdad es que la gente se engancha y además está esto de boca a boca no solamente el grupo que está yendo a todas las cartas sino que además siempre trae gente nueva intenta arrastrar a gente lo cual es indicativo de que evidentemente serán amenas y están gustando hoy tenemos la cata de vino andaluces por la cercanía de Andalucía que tenemos aquí ya las puertas y la semana que viene que es lo que más nos interesa porque es la que tenemos justo siguiente y la gente ya puede empezar a reservar es una cata en la que vamos a hacer un poco una metáfora del vino y la gastronomía a través de la semana santa si la idea es un poco obtener recuerdos de la semana santa utrera a través de los olores de los sabores, del vino, de la comida y un poco acercarnos incluso a alguna hermandad así típica la idea es un poquito recrearnos en la pasión de utrera pues además yo creo que lo vamos a conseguir he podido ser partícipe de la sala de la previa que hemos estado teniendo aquí sobre la preparación de la cata de la semana que viene y apunta de muchas maneras y bueno ya después de la semana que viene nada más que la que nos quedaría la final que eso va a ser, os adelanto ya por todos los alas bueno Mario, tú quieres comentar algo más? pues bueno yo agradecerle a Plus Vino y a Fran León la información que estamos recibiendo ya no solamente de cada cliente sino de cada negocio y os aconsejo además que entréis en la página de Plus Vino y que no os perdáis nada porque no tiene desperdicio pues muchas gracias Mario, gracias a todos por vernos y volvemos con el siguiente vídeo muy pronto